El día del Carmen, la segunda etapa aquí en La Era, la olla común, pues, Hatum Manca, olla grande, la visita, pues, de Carito Lisa Martínez, la regidora del Urigancho Chocica, a ver la realidad que ha desnudado este COVID y de estas personas que se sienten han sido abandonadas por las autoridades. Buenas tardes, Raúl, buenas tardes con todos, pues, nuestros seguidores de Láser Mix. El día de hoy nos encontramos acá en Vía del Carmen, ¿no?, la segunda etapa aquí en La Era, donde, pues, al llamado de los dirigentes, ¿no?, y gracias, pues, ¿no?, a la canalización de ustedes como programa por haber llegado a mi persona, en poder gestionar un poco de víveres, un poco de ayuda para las poblaciones de acá con el único objetivo de poder solventar esas ollas comunes que las mamitas vienen preparando para que ellos también puedan beneficiar a las personas vulnerables de aquí, de la población de La Era. Bueno, de acá hacer un llamado a nuestro alcalde, al doctor Víctor Castillo, ¿no?, de que también visite esta zona, de que los pobladores de acá, pues, también están pasando necesidades grandes. Como podemos observar, no solamente es la olla común, están en tierra, ellos no tienen una escalera, no tienen un muro de contención. Pedirle a los gerentes que vengan, que también, en el momento de que acompañen al alcalde, se vean un pasito por acá por La Era, la segunda etapa. Yo sé que la población va a estar muy agradecida y contenta. La verdad que como autoridad, como regidora, a título personal, pues, vengo visitando algunas ollas comunes con tal de calmar el hambre de la población. De repente, no es a la totalidad, pero lo poquito que tengo. Trato de compartirlos con los pobladores, trato de ayudar, de que ellos puedan llevar a sus mesas, a sus hogares de las familias, un plato de comida, ¿no? Entonces, desde acá, invocar, pues, también a las empresas que están mirando, que se sumen a esta noble causa, donde el pueblo, pues, estará contento y agradecido. Yo sé que los moradores de acá recibirán con los brazos abiertos a todas aquellas personas que así se vengan con cinco kilos de arroz, tres kilos de papas. Para ellos será muy gratificante, para ellos será de una gran ayuda. Es lamentable, pues, ¿no?, de que por coordinaciones, ¿no?, diría yo, de algunos dirigentes, de que no han canalizado bien la necesidad. La población vulnerable, pues, ha tenido que ser afectada en todo ello. Bueno, ya la Contraloría se está encargando de hacer las verificaciones correspondientes. Y, bueno, nosotros, a la medida del tiempo, pues, iremos pidiendo las documentaciones necesarias al gerente de desarrollo social, al señor Edwin Prado. Y no solamente, señora Albarca, esto queda en las ollas comunes, en los pueblos. Yo soy muy conocedora porque vivo en la parte baja y sé que no solamente la necesidad son las ollas comunes. Hay que tener en cuenta de que todo sector, de que toda población, tiene las personas con discapacidad, tienen a los adultos mayores, que es ahora donde necesitan ese apoyo. Es ahora donde esa gerencia de desarrollo social tiene que descentralizar las gerencias. ¿Para qué? Para que puedan servir a la población. Para que puedan llegar aquellos ancianos que, desde que se inició esta pandemia, no pueden salir de casa. Para aquellas personas con discapacidad, que no pueden ir, trasladarse a un centro de salud, o no pueden ir a cobrar su pensión 65, se tiene que llegar a ellos. Para ellos están las agencias. Las agencias tienen que canalizar las necesidades de la población y la municipalidad está para ellos, está para atender al pueblo. Regidora, también en el portal, pues, de la municipalidad de Lurigancho, Chocica, ha anunciado que a partir del día de mañana van a abrir ya los comedores populares en la parte baja. Y también, pues, que ha llegado un dinero para 18 asentamientos humanos de Lurigancho, Chocica, al cual le van a proveer, pues, todas las canastas básicas. El alcalde, pues, ya ha designado cuáles son los lugares donde van a ser distribuidas aquellas canastas. Y bueno, esperemos que sea de la mejor manera que llegue, en realidad, ahora esta distribución a las personas que verdaderamente necesitan. Nosotros, como regidores, estaremos observando, estaremos atentos al llamado de la población. Si, como es de conocimiento público, mi persona ha presentado un proyecto, un proyecto de ordenanza donde ha tenido, el único objetivo que he tenido es calmar la necesidad de la población. Y bueno, es una lástima que hasta el día de hoy no sea aprobado ese proyecto, porque a la fecha que estamos, dos, tres meses de emergencia sanitaria, y no haya sido aprobado este proyecto, que el único beneficio y objetivo ha tenido calmar estas ollas comunes, ahora se van a aperturar los comedores, donde sabemos que los comedores, lamentablemente, no en su totalidad, pero sí, ha sido beneficiada personas que ahora tienen grandes casas, buenos carros. ¿Por qué? ¿Por qué no activar esa olla común y a esperar que todavía se activen o se abran estos comedores? Ya queda en la conciencia de cada uno de nosotros. ¿Su mensaje final, regidora, a toda la población del Urigancho Ochozico? Un llamado a los dirigentes, que mi persona está llana a trabajar por la población, continuaré trabajando de pie, sirviendo a los que menos tienen. Ojo, que todo trabajo que realizamos como regidores no es un tema político, es un tema de servir a los que menos tienen. Y aquellas personas que malinterpretan, que por favor, acuérdense que nosotros, como autoridades, durante 25 años no hemos visto trabajar a los regidores, no hemos visto trabajar a nuestro alcalde. Y ahora que lo venimos haciendo, ahora que los regidores se vienen involucrando y trabajando con la población, haciendo obra social, no significa que estemos involucrados o que queramos postular mañana más adelante, que por favor no se malinterpreten las cosas. El ser solidario no significa buscar lucro personal. Muchas gracias, muchas gracias también a toda la población chosicana que nos está mirando. Mi persona como regidora, la regidora Carito, continuará trabajando por las zonas más vulnerables, que para ello estamos, para servir a la población y no para servirnos del pueblo. Muchas gracias.